¿Cómo es que vive una y cómo es que vive otra? ¿Para qué? Para hacer conciencia. Si como estamos viviendo, estamos dándole a nuestros hijos, a nuestra familia, lo que necesitan ver sin decir nada. ¿Se imaginan? Tantos matrimonios que hay que hay ahorita. Vamos a poner un ejemplo. Oh, estos hombres son todo un amor. Y ser unido porque Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿por qué ellos no lo van a poder disfrutar juntos en esa unión? Ellos quieren hacer una familia. Y si estos dos hombres adoptan un niño, ese niño tarde que temprano, tarde que temprano va a empezar a mirar todo lo que hace esa pareja de hombres. Como pareja. ¿Se imaginan que ese niño se ponga bien guapo, el paso acá bien bonito, que lo traigan bien arregladito y todo? ¿Ustedes creen que esas personas lunáticas que tienen toda la mente pervertida no les va a dar por violar a ese niño un día? Ese niño que supuestamente ha votado como hijo para hacer una familia. Un día lo van a hacer. Porque eso es lo que ellos traen. Porque esa unión que traen ellos, esa unión que tienen, esa unión es movida por el demonio, mis hermanos. Y tarde que temprano, ese otro niño lo van a volver homosexual también, así como a ellos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de mostrarle a los hijos lo que les decía hace unos segundos. A las niñas, tú eres niña porque Dios te hizo así. Y a los hombrecitos, tú eres hombrecito porque Dios te hizo hombrecito. No podemos seguir envolviendo las mentiras y prestándoselas así a la gente. Para que las sigan guardando a la conveniencia de cada quien. Y para eso vamos a pasar a la palabra de Dios. Ahí en la misma, en la misma, en el mismo evangelio de Mateo. Pero va a ser Mateo, ahora Mateo 7. 7, vamos a empezar del 24 en delante. Esto es bien importante, mis hermanos. Vamos a poner mucha atención. Les doy un segundo a los que traigan su Biblia para que la apunten. Mateo 7, del 24 al 27. ¿Alguien ya haya tomado el tiempo? ¿Mateo qué plan? Mateo 7, del 24 al 27. Dice la palabra de Dios así, porque si no, no nos ajusta el tiempo. Se necesitan dos horas para cada tema y no ajusta el día. Dice así. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Dirían de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero le dan de aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen un tonto, que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue una, todo fue un gran desastre. Palabra de Dios. Se dan cuenta que aquí tenemos dos clases de familias. La familia bendecida por Dios. Aquel que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Y al otro lado tenemos a los que la escucharon y no la pusieron en práctica. Y lo mismo dice para uno que para el otro. Pero vamos a mirar cuál es la diferencia en vivir las mismas situaciones. Dice al principio, dice, si alguno de ustedes escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de aquel. Aquí tienen a un hombre sabio y prudente. ¿Cuál es ese hombre sabio y prudente? Amén. Y si el Señor nos está hablando de construir una casa, construir una familia, entonces quiere decir que todo aquel que desde el principio cuando conoce, se conocen como novios, como pareja, desde el principio, antes de llegar a una relación, antes de vivir 10, 20, 30 años juntos, desde antes de todo eso, escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Buscar el sacramento del matrimonio, buscar el sacramento del matrimonio, ¿para qué? Para estar bendecidos, para poder estar uno fuerte. ¿Y por qué tiene que estar uno fuerte? Porque dice enseguida, dice, cayó la lluvia. ¿Qué va a pasar si tú estás bien bendecido, Señor, conviviendo en tus sacramentos? Puede caer la lluvia más tremenda que se pueda en tu familia y no te va a pasar nada. Se desbordarán los ríos, van a pasar, van a tal vez, tu casa andenadando, lo que sea, como tú quieras, como el demonio quiera zarandear nuestras familias, pero no va a pasar nada, porque tu familia está bajo la protección de Dios y es la promesa que nos está dando en su palabra. Que todo aquel que construye en esa roca tiene el poder, va a tener la fuerza, va a tener el apoyo de quien nos está hablando en este momento. La palabra de Dios, el Dios mismo, el Dios vivo. Dice así, cayó la lluvia y se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. ¿Cuántas veces en nuestros matrimonios soplan esos vientos que se siente que ese matrimonio se va a la basura, que se siente que esa familia se está desbaratando, que se está desmoronando poco a poco de tan fuerte que está soplando ese viento? No, pero sin embargo, aún así esa familia sigue de pie, porque tuvimos prudencia, porque pusimos en práctica la prudencia de la que Dios nos habla, porque pusimos en práctica su palabra, porque empezamos a construir desde abajo, desde la roca. No empezamos a construir desde el techo, empezamos a construir una familia, como Dios nos manda, como Él quiere que sea construida. Amén. Dice enseguida la palabra, que la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Esa roca es la bendición del Señor, es el mismo Dios, el que está sosteniendo tu familia, el que está sosteniendo tu matrimonio. ¿Y por qué les hablo del matrimonio si se supone que el tema tendría que ir más dirigido a la pura familia? Pero pues como les decía, si no hay un matrimonio, no puede haber familia. Somos una sola familia todos juntos. Ahora vamos a mirar, ¿qué nos dice el Señor de la otra clase de personas? Dice, pero dirán, de aquel que oyó estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto. Qué triste, ¿verdad? Yo no lo digo para que no se vayan a acordar a mi mamá, porque ella ya está con Dios. Paz, descansa. Lo dice la palabra de Dios. Ella nos, la palabra de Dios nos está llamando tontos a todo aquel que no la escuchamos. Y ahora vamos a mirar las consecuencias de no escuchar y poner en práctica lo que Dios nos dice. Dice, pero dirán de aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. Esta familia, como les compartía los homosexuales, los lesbianes, todas esas personas que están mal de la mente y que creen que están construyendo una familia. La están construyendo en arena. Porque esa familia nunca va a estar bien, nunca va a progresar. Nunca va a poder llegar a hacer algo bueno. Porque están viviendo bajo las acechanzas del demonio. Por construir en la arena. Por no poner atención en que Jesús nos está diciendo que si construyemos en la roca, podemos soportar todos. Y entonces, ¿qué le dice a ellos? Dice, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. Lo mismo que le decía al otro grupo de personas. Se desbordaron los ríos. Muchas veces, cuando no se vive el sacramento, cuando no se vive la bendición, cuando no tenemos los sacramentos en los hijos, en todos, en la familia. Se vienen esos vientos y van a ser desórdenes. Algo bien triste. Algo bien triste que está sucediendo en estos tiempos. Mucha división en las familias. ¿Por qué? Porque no hay los sacramentos. Porque ahorita, mucha gente también piensa que tienen que esperar hasta que sean mayores de edad para poder saber a qué iglesia van a ir. ¡Qué tontismo! De veras que nos acomodamos la palabra de Dios a nuestra manera. Sí. Sí, todas esas personas. Más bien esos padres. Que piensan así. Que están dejando que sus hijos esperen hasta que tengan uso de razón supuestamente. Y ellos pueden decidir dónde están. Lo único que están haciendo. Ayudándoles a perder la bendición que se puede tener por medio de los sacramentos. Y estando en la iglesia del Dios vivo. Y estando en la iglesia del Dios vivo. Las vamos a mirar en Efesios 3.21. A ver qué nos dice la palabra de Dios sobre ese pensamiento que tiene esta gente. Dice el versículo 21. A él la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces, ¿en dónde se le da la gloria al Señor? ¿Cómo le tenemos que decir a la familia dónde tienes que dar la gloria cuando ellos nos dicen que donde quieran pueden hablar con Dios, que donde quieran se pueden reencontrar con Dios? Entonces, eso es cierto. Por una parte, porque esa es nuestra relación personal. Pero si la palabra de Dios nos dice que a Dios se le da la gloria en su iglesia, es que tenemos que pertenecer a un lugar. Y no cualquier iglesia, no cualquier lugar. Tiene que ser la iglesia de Dios vivo. Allí es donde tenemos que formar a nuestra familia para que ellos tengan esa mentalidad de que no se puede vivir así pensando de esa manera, sino que tenemos que llevarlos al lugar donde se les tiene que dar la gloria al Dios vivo. Porque de otra manera, tarde que temprano van a acabar siendo protestantes. ¿Por qué? Porque no hubo un padre, porque no hubo una madre que les diga que de veras se haya formado y que tuviera una fe firme. Creyendo verdaderamente en lo que dice la palabra de Dios. Y escudriñando la palabra de Dios para descubrir cuál es la verdadera iglesia de Cristo, la que Él formó. ¿Por qué yo es que estoy aquí? Porque yo creo firmemente. Porque no solamente porque lo creo, sino porque me he quemado los ojos estudiando la palabra de Dios. Para no llevar una idea errónea. ¿Cuántas familias ya no están partidas, están destrozadas por ese sentido? Andan de aquí para allá y lo brincan a otra y lo saben a otra. Al cabo es lo mismo. Pues si fuera lo mismo, díganle a las personas que se han separado de la iglesia católica que si es lo mismo, ¿para qué se fueron? ¿Para qué se fueron? Nunca va a ser lo mismo. Nosotros aquí tenemos lo bueno, lo que dijo Jesús para nuestra salvación, que toque el que toma su cuerpo y su sangre. Tendrá vida eterna. Y sin embargo, le dice San Pablo en la primera de los Corintios, a todas las personas que se han salido de la iglesia, les dice así. Cuando ellos dicen, cuando alguien venga y te diga que ellos también se reúnen a estar en algo allá, estar con Dios, estar en la presencia de Dios, Él viene y les dice, sí, ustedes sí se reúnen, sí se reúnen también, pero ya no es a comer el cuerpo y la carne, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Ustedes ya no se reúnen para eso. Y todavía les habiendo un regaño bien fuerte, dice, ¿qué no tienen una casa para comer? Dice, por eso Jesús dijo, esto es mi cuerpo y es mi sangre, y todo aquel que coma y beba de mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. Y para ustedes es lo mismo, es lo mismo allá no. Tenemos que formar a nuestras familias, a que esta es la iglesia de Cristo y no porque querramos que esté aquí, es porque así es. No hay ninguna cita bíblica, no hay nada en el mundo que pueda decir que las otras iglesias son las de Cristo. Porque ni siquiera existían, ni siquiera existían en el tiempo que Jesús formó su iglesia. Por eso tenemos que formar a nuestra familia, para que no después todos anden por un lado y otros por otro. Necesitamos familias unidas, familias que estén en la verdad. Porque después, dice Dios, que yo me salí de la oscuridad para entrar a la verdad, fue al revés. Se salieron de la verdad para entrar a la mentira. Quiero tocar un poquito más sobre lo que es la juventud en estos tiempos, y para eso vamos a ir a la palabra de Dios que está en Efesios 6, 1 al 3. Efesios 6, ahí bien cerquita es donde estábamos. Dice la palabra de Dios así. ¿Ya la tienen? Dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber, honrar a tu padre y a tu madre. Ahí nomás. Yo me recuerdo antes, cuando yo estaba chico, que mi mamá o mi papá me decían, hoy vamos a ir a misa. Y cuando ellos decían, vamos a ir a misa, es que íbamos a ir. Ahora hasta, es triste, pero hasta en la iglesia, en donde quiera se nos dice, es que no debes de forzar al niño, a tus hijos, a ir a la iglesia. Yo me pongo a pensar, cuando a mí mis padres me decían eso, yo no me sentía forzado, ni mucho menos, pero había algo, algo que nos ayudaba y que ahorita la juventud no lo conoce. Había un respeto, que cuando tu padre y tu madre te decían, vamos a ir a esos lugares porque íbamos a ir. Ahora, en estos tiempos, la mayoría de los padres le dicen a los hijos, ¿te gustaría ir a la iglesia? ¿No quieres ir a la iglesia? Oh no, no es bien aburrido. Ok, pues yo voy a orar por ti y ya Dios dirá. ¿Se imaginan? La mentalidad que le estamos engendrando a nuestras familias. Cuando debería de ser, cuando los hijos están en tu casa y tú estás al pendiente de ellos, tú estás responsable de ellos, deberíamos de enseñarles ese respeto y cuando uno dice, vamos a ir a la iglesia, es porque vamos a ir. A veces nos esperamos hasta cuando ya están grandes, ya están viejos, ahí ya no podemos hacer nada. Cuando están chiquitos, los que tengan a sus niños todavía chiquitos, enseñenles que deben de honrar a su padre y a su madre. ¿Y cómo se honra al padre y a la madre? Obedeciéndole, respetándole. Ahora, ese mandamiento ya cambió. Ahora ese mandamiento debería de ser así. Padres y madres, honren a sus hijos. Porque ya ahorita todos los padres hacen lo que el Hijo les dice. Porque ya no hay una autoridad en los padres. Porque los hijos ya nos brincaron arriba. Porque ellos ya saben más que nosotros. Padres, acuérdense de eso. Cuando lleguen a su casa, que deben de honrar a sus hijos. ¿Así se los dijo la palabra de Dios? ¿Así lo dijo? No. ¿Cómo dijo? Hijos, honren a sus padres. Hijos, honren a su padre y a su madre. Dice la palabra de Dios para decir así. Es que todo aquel, aquel hijo que honra a su padre y a su madre tendrá muchas bendiciones. Pero maldice la palabra de Dios a todo aquel que deshonra a sus padres, que no lo cuida, que no lo respeta. Qué bonito cuando el Señor nos está diciendo a los que somos hijos, ya sean chicos, jóvenes, grandes, todos los que tengan sus padres y sus madres todavía. Esa palabra es para todos nosotros. Todos los que la tengan. Dice que cuando tú, cuando yo, hagamos, llevemos a cabo ese mandamiento. Dice, todas las bendiciones van a venir sobre ti. Tendrás bendición en lo que trabajas, tendrás bendición en todo. Pero hay algo que a mí me cautivó el corazón. Dice, y tendrás bendiciones en tu vientre. Le habla a las mujeres. ¿Quieres tener hijos bendecidos? Desde cuando estén en el vientre, ya tienes que estarles proclamando la palabra de Dios. Tienes que estarles hablando lo que Dios dice en su bendita palabra. Para que sus hijos no hereden las maldiciones. La maldición que Dios derrama. Sobre todo aquel hijo que maldice, así dice la palabra de Dios, todo aquel hijo que maldice a sus padres. A veces no tenemos que decirle, padre, madre, yo te maldigo, ¿no? No, hay acciones diferentes que nos llevan a hacer sentir a nuestros padres como que si no sirven para nada para nosotros. Hijos, jóvenes, honren a sus padres y tendrán vida eterna, es una palabra del Señor. Tendrán una vida larga, con muchas bendiciones. Jóvenes, jóvenes, desde ahorita, empiecen a pedirle al Señor que si les va a dar una pareja para hacer un matrimonio, para tener una familia. Conságrenselas desde ahorita, para que el Señor les traiga a ustedes, aunque no lo conozcan todavía, desde ahorita ya tienen a alguien consagrado para ustedes. Qué hermoso sería que todos los jóvenes entraran en esa oración en vez de estar pensando, me voy a esperar a ver qué soy, a ver si soy hombre o soy mujer. No, sino pensar que en este momento podemos empezar a consagrar a la persona que queremos a nuestro lado. Porque nadie, yo les aseguro que si le pregunto a las niñas, a los jovencitos, nadie quiere un borracho, nadie quiere un drogadicto, nadie quiere una persona que una lesbiana a su lado, un homosexual a su lado. Todos quieren una persona buena y se la merecen, se la merecen porque tú eres algo grande para el Señor. Porque Él te quiere dar todo lo bueno a ti, Él te quiere bendecir desde tu vientre. Desde ahorita tú puedes consagrar ese vientre a Jesús. Tú se lo puedes consagrar, ¿para qué? Para que todo lo que Él te dé en ese tiempo futuro ya venga con un propósito enorme, un propósito de servirle al Señor. Un propósito lleno, lleno de ese poder y conocimiento del Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a ponernos en las manos del Dios, mi Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, a ver si pueden apagar la luz. Apáguenlas todas, todas de una vez. ¿Saben por qué? Porque el Señor hoy quiere que meditemos. Que meditemos en lo que nos ha hablado hoy por su bendita palabra. Es hermoso lo que nos dice el Señor, cómo nos viene a abrir los ojos. Él no quiere que vivamos en tinieblas. Él quiere que vivamos en la luz. Y hoy vino a mostrarte ese camino. Hoy vino a mostrarte la manera por medio de su bendita palabra. Esa manera de poder seguir en espera de esa bendición. Con esperanza de tener esa bendición en el tiempo del Señor. Por eso en este día, se ha abierto este bendito letir para ti. Se está abriendo un camino nuevo en tu vida. Pídele al Señor que si estás haciendo algo de lo que estaba haciendo ese grupo que construyó en la arena. Que te perdone. Pero que te dé la gracia. Para volver al otro grupo. Porque tú quieres vivir esa bendición. Porque tú no quieres que tu casa se desmorone. Porque tú no quieres que venga el viento y arrastre con tu familia. Porque tú no quieres vivir así. Pero hoy, Dios te dice a ti. Ven, ven, ven dile a tu familia. Que a mí me gusta. Que me den la gloria en mi casa. Que a mí me gusta que vengan a mí. Que vengan a mí. Allí donde yo estoy esperando a cada uno de ustedes. en esta mañana mis hermanos solo abre tu corazón y dile al Señor yo estoy arrepentido de llevar esa vida que llevo pero yo ya no quiero seguir viviendo así el Señor estaba mirando como muchas caritas, muchos corazones le estaban diciendo que sí estaban agarrando esa palabra la estaban haciendo suya y Él quiere darle vida en tu corazón quiere sacarte de las confusiones que el demonio ha venido a traer al mundo para que tú puedas ser portador de esa bendición allá afuera jóvenes hay tantos jóvenes que ahorita están drogándose a esas horas de la mañana que están viviendo el sexo desenfrenado que no quieren saber de Dios que se les hace imposible dejar un minuto, un tiempo para Dios para instruirse pero se les hace poco el tiempo para estar revolcándose en el pecado en estos tiempos mis hermanos el mundo está siendo arrastrado por el pecado esa lluvia esa lluvia está arrastrando con las familias que construyeron en la arena está arrastrando a esas familias que miraron la roca donde podía construir su familia y le dijeron que no mi pueblo perece dice el Señor por falta de conocimiento por eso durante el día él te va a seguir hablando mis hermanos les va a seguir tocando